La oración por Venezuela Hagamos una pequeña oración, una pequeña cadena de oración por Venezuela. Esta es una oración por Venezuela. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a Ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados, y pedimos la fortaleza como don precioso de Tu Espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la verdad, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y del encuentro, para que juntos construyamos la civilización de amor, a través de una real participación y una solidaria fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos, Señor, junto a nuestra Madre María de Coromoto. Para seguir juntos gritamos, Venezuela, vive y camina con Jesucristo, Señor de la Historia. Amén. Ahora aquí una breve para que puedas decir una pequeña acción en nombre a tus amigos que viven en Venezuela para que se acabe bien esta oración. Y os veo para otro próximo video con otra diferente oración. Hasta luego.